Agarra tu mochila y prepárate para esta excursión en la Amazonía solamente para exploradores. Estamos ubicados a 3 horas de la ciudad de Quito. Playa Selva no es un hotel cualquiera, su principal actividad es la conservación de la naturaleza y si quieres visitarnos tienes que hacer tu respectiva reservación. Gracias a BN Periodismo tenemos el descuento de 15% y si eres miembro de este canal tienes el 5% adicional. Si quieres hacer tu reservación para tu estadía en Playa Selva no olvides de escribirnos o llamarnos por WhatsApp. También puedes escribirnos al correo electrónico y ver todos los beneficios y servicios en nuestra página web. Amigos y amigas, el libro de Guillermo Lazo. Mi libro, 900 días, democracia y resultados. Ya está disponible en todas las librerías de la Alemania nazi, Corea del Norte, Namekusei, Ciudad Gótica, la Deep Web, todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y la creación. Y Venezuela. Existen libros malditos como el Grimorio de Salomón o el conocido Necronomicon, pero hace poco llegó a nuestras manos un libro traído desde las tinieblas. Un libro que si lo lees podría ser poseído por un demonio más poderoso que el mismo, Asmodeo. Si lo lees podrías convertirte en un Lazy Boy. Este 21 de noviembre, Guillermo Lazo, que quizás cuando veas este video ya no sea presidente. Queridos ecuatorianos, es la última vez que me dirijo a ustedes como presidente de la república. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Presentó un libro titulado 900 días, democracia y resultados. Mega basura. Donde expone los aparentes logros de su gobierno y justifica todo lo que hizo en su mandato. Narro lo que hicimos para dejar sentada una buena práctica que implicó la eficiencia del gobierno. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. Este libro maldito trata de probarle a la gente que Lazo no obró mal. Porque yo soy muy educadito. Guillermo Lazo escribió este libro? Aparentemente no. Lazo reconoció que escribió la introducción. La introducción escrita por el propio señor presidente. No mientas otra vez. Y el prólogo lo escribió José Ignacio Osama Niego, hijo de la ex concejala y ex candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma. Y que aparentemente es un pupilo de Guillermo Lazo. Y con un sonado aplauso de ustedes y con un abrazo mío, le agradezco al joven secretario José Ignacio Samaniego. Quien, quien me concedió el honor de que a sus 26 años de edad escribió el prólogo del libro. Ese joven me llena de esperanza. Y algunas otras emociones que son raras y me confunden mucho. ¿Qué? Lo curioso es que de las 463 páginas que tiene el libro, solo 22 fueron escritas presuntamente por Guillermo Lazo. Y creo que sí escribió él porque es una afanesca. Usted siempre busca la incidia. Lo negativo. En esta mezcolanza llamada introducción, Lazo relata los momentos críticos de su gobierno y expone su defensa ante la opinión pública. ¿Por qué decimos que es una afanesca? Pues porque inicia hablando de la vacunación, luego pone un recuerdo que tiene de Velasco y Barra y después termina hablando de sus detractores. ¿Qué manera de hacer el ridículo? Por ejemplo, en la página 27 Lazo relata esto. El 24 de mayo del 2021, cuando asumí la presidencia de la república, me comprometí con el pueblo ecuatoriano a tomar acciones que emprendería para sacarlo de la crisis múltiple que atravesaba y serían siempre en términos democráticos. Como nunca en nuestra historia republicana, Ecuador vivía cinco crisis simultáneas. Sanitaria, económica, política, de seguridad y de valores. Nadie escoge las condiciones y circunstancias en las que gobierna. ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero señor Lazo, usted escogió el momento para ser presidente. Fue cercano a su antecesor, Lenín Moreno. ¿Cómo va a decir que no sabía en qué se metía? Usted escogió el momento y el lugar. No se haga el loco. Viejo sabroso. Contradicciones como estas abundan en esas 22 páginas de esta obra magistral. Otro ejemplo es que en la página 38, Guillermito nos dice esto. Mi gobierno no persiguió ni juició a ningún periodista, medio de comunicación o ciudadano común que publicó información contraria a nuestra gestión, incluso si estaba plagada de mentiras como ocurrió en varias ocasiones. ¡Cállate poco hombre! Dice que respetó a la prensa, pero en un mensaje a la nación, Lazo utilizó este tipo de expresiones. Terroristas mediáticos. Además en la página 34, sin mayor contexto porque en esa página Lazo hablaba de la vacunación contra el COVID-19, Guillermo se manda este mensaje. Quedó en evidencia la enorme maquinaria que tiene montado el correísmo y sus aliados para la construcción de narrativas falsas que, con facilidad, se convertían en infamias creíbles. Lazo dice respetar la libertad de expresión, pero tilda de correísta a todo tipo de opinión contraria a él. Ataca a la prensa, pero dice defenderla. Y deja entredicho que uno de los enemigos que tuvo su gobierno fue el periodismo. Lazo menciona muchas veces que le atacaban con mentiras y noticias falsas, pero nunca dice cuáles fueron esas mentiras. No dice quién publicaba las noticias falsas. Entonces nos presenta información incompleta. En definitiva, se notó que el libro se hizo al apuro. La introducción de Lazo está desordenada al momento de concatenar ideas. El texto en su totalidad no tiene fuentes verificables. No tiene bibliografía. ¿Lazo y los suyos hicieron el libro de memoria? Ni siquiera ponen de dónde sacan los datos oficiales. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Es decir que es un texto que no se puede tomar en serio. Diana Salazar tiene más citas en su tesis que Lazo en su libro. ¿Por qué te ríes? Porque es un chiste. Pero no contento con el libro, Guillermo estrenó un documental. Una pieza audiovisual de 19 minutos que se titula Guillermo Lazo Mendoza y su pasión llamada Ecuador. Con resultados sexuales. Primero, esa cosa que subieron a YouTube y que tiene título de película para adultos no es un documental. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque según la definición más básica, un documental es una pieza audiovisual que refleja aspectos de la realidad sustentados en imágenes, testimonios o datos fidedignos. Lo que presentó el gobierno es Guillermo Lazo con una proyección de fondo. ¿Ya qué chucha? Aparece Guillermito contestándole preguntas a un entrevistador fantasma. No hay testimonios, no existen imágenes que sustenten lo que dice. Y no se sabe ni siquiera de dónde saca los datos. Lazo es la única fuente de ese video. Y un documental con una sola fuente no es documental. Es un monólogo. Cierto, tiene razón. Pero bueno, esta pieza audiovisual nos dejó cosas para el recuerdo. Como Guillermo Lazo llorando por los niños de Ecuador. Estoy haciendo. Y ¿saben qué? Para esos 20.000 niños Tiene sentido Lo que mi gobierno ha hecho por ellos. Te advertí, pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste. No sabemos si también lloró por estos niños. Tanto el libro como el documental son el grito desesperado de un presidente que siente el fracaso. Que siente impotencia y la necesidad de comunicar lo que aparentemente hizo para que la historia sea más amable con él. A eso se le llama estrategia. Desde BN Periodismo nos resta decir que en este canal ya nos despedimos de Lazo. Encontrarán ese video y este libro en PDF en la descripción. Pero Guillermito seguirá siendo tema durante un tiempo. Si quieres que hagamos un video de aciertos y desaciertos de Guillermo Lazo. Este video debe llegar a los 15.000 likes. Y esto a la basura. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son. 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son. Porque así. Ahí está mi nombre, miren. Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! 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 ¡Que te lleve el diablo!